Los trámites en el Registro Civil son personales e intransferibles. Cuida tu información y la de tu familia. No solicites ayuda a intermediarios. Buenos días, caballero. Bienvenido al Registro Civil. ¿En qué le podemos ayudar? Señor, buenos días. ¿Sabe qué? Tengo el turno para el día de hoy a las 10 de la mañana para sacar mi cédula. Con gusto. Permítame su número de identidad, por favor, para validarle el turno. 170-956-3355. Caballero, ¿usted no tiene ningún turno asignado para aquí para poderle ayudar? No puede ser porque en este momento, es más, me acaban de ayudar para sacar el turno y me han dicho que tengo el agendamiento para el día de hoy a las 10 de la mañana. Este es el turno. Con gusto. Todos los trámites son realizados de manera personal. No debe realizarle con una persona extraña ajena al Registro Civil. Voy a verificarles el código QR, por favor. En efecto, este documento no está habilitado con este turno, caballero. Déjeme comentarle que este turno es falso. Pero no puede ser. Entonces me estafaron. No te dejes aprender. Los trámites son personales. El Registro Civil del Ecuador cuenta con una dirección de investigación civil especializada en dar seguimiento a casos irregulares.